Y el panorama de cara a los comicios generales de mayo de 2024 perfilan al expresidente Ricardo Martinelli como el virtual ganador si las elecciones se realizaran en este momento. La reciente medición del mes de octubre efectuada por la firma Galo Panamá reveló que el 42% de los entrevistados votarían por Martinelli, un resultado similar al mes de septiembre. Sus más cercanos competidores no logran acortar el margen de ventaja de los 30 puntos porcentuales, tendencia que se ha mantenido desde las primeras encuestas.